¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Tienen que ayudarme a salir de aquí! ¡¿Por qué no me ayudan?! ¡Ayúdenme! 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 ¡Mamá! ¡Ayúdenme! ¿Qué? ¡Que tenemos que ayudarme a salir de aquí! ¡Ayúdenme! ¡Me mataste! ¡No dejaste a mis hijos huervos! ¡Ayúdenme! ¡No dejaste con vuestras vidas hermanas! ¡Siempre fuiste una desgraciada! ¡Ayúdenme! ¡No! 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 No, 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 no. Soy culpable, si soy culpable, las sepiencias me devoran. Soy culpable, soy culpable. Soy culpable.